Allá, adentro están, esperándolos. ¿Para para acá? Así. Julia y Luciana. Habrá, un zoom. Hola, una, dos. Estamos con Julia y Luciana, son vecinas de barrio Huayco. Preguntarle la situación ayer, vecinos de ustedes, también de Chachapoya, se presentaron aquí en IPB. ¿Cuál es la situación que atraviesan de vivienda ustedes? Bien, nosotros salimos sorteados de tres años. Estamos cumpliendo tres años del sorteo. Se nos hizo un ahorro previo que pagamos hace un año y medio. Nos subieron un 100% de 45, nos pasaron a cobrar 75. Se pagó un tiempo en forma, ocho meses, ocho cuotas. Se estimaba que más o menos un año nos iban a entregar. Ya hace un año y medio, casi dos, de que se pagó el ahorro previo. Seguimos esperando. Las casas están prácticamente listas. Hay etapas que se entregan ahora, si es verdad. Hay etapas que están listas, que solamente le faltan los vidrios y la segunda mano de pintura. Y tienen fecha posiblemente para marzo. Nuestra intención es que se entreguen antes del 20 de marzo, antes que empiecen las clases, antes del 5 queremos nosotros. Por el tema de que hay gente que vive en zona sur, tienen los chicos de la escuela en zona norte, uno ya vio todo el tema escolar. Y, bueno, salen que no tienen plata, que se está trabajando en el pozo, que hay demora de pozo. En el pozo no se está trabajando, en las casas no se está trabajando. Ellos dicen que sí, nosotros vamos todos los días, estamos desesperados. ¿Qué etapa de Barrio Huayco es? Está la 2, la 6 y la 7. Está lista, le falta la segunda mano de pintura. Y en algunas casas le falta el vidrio, otras ya la tienen. En la etapa 6 me parece que ya tiene la segunda mano de pintura. Ayer nos decía Sorpudes que no están mandando plata de Nación, que están trabajando con fondos genuinos de acá del IPB, y que de esta manera serían entregadas para, como ustedes dicen, para Marce. Nosotros hablamos con la gente de Nación que vino para la entrega de la etapa 8, que fue ahora en diciembre, y la gente nos dijo que ya se habían actualizado todos los pagos, que se habían mandado la plata de las redeterminaciones, que es lo que decía el ingeniero Sorpudes, que era lo que estaban atrasados, y que estaba todo listo, que ya estaba todo solucionado. Pero no sabemos que se hizo con la plata, porque las obras siguen igual. Inclusive hay gente que tiene contacto con las empresas constructoras, y sabemos que el IPB es el que no está liberando los fondos para las empresas constructoras. O sea, nos tienen de un lado al otro. Miente el IPB, miente el Ministerio de Nación, no sabemos. Pero la cuestión es que nosotros hace 3 años que tenemos adjudicadas las casas, hay gente que está por ser desalojada ahora en marzo, y no tenemos nuestras casas. Está todo pagado y no encontramos una respuesta. ¿Cómo van a ser? Porque si los alquileres son anuales y tenés que vivir en tu nueva vivienda en marzo. Hay gente que salió ahora de su casa, digamos, de la que alquilaba, y está viviendo en casa de familiares. ¿Tu situación cómo es? No, mi situación es distinta, digamos, en este caso, porque yo no pago alquiler, digamos, me prestan la vivienda, ¿sí? Pero, bueno, también tengo la necesidad porque mis hijos van a empezar ahora la universidad y les queda un paso a la universidad. ¿Cuántas familias son las que hoy se encuentran aquí de Barrio Huayco? Acá no, acá creo que hay 50 familias, pero son más o menos, sí, 800 familias, las afectadas en total. Digamos, son todas las casas que faltan entregar del Huayco todavía. ¿Cuáles son las pasas de ir si no encuentran una respuesta favorable para ustedes? No sé, porque el gobernador tampoco nos dio entrevista, ni yo intenté hablar con el gobernador, y después tenemos que hablar con el ingeniero Sorpude, que es el que maneja todas las situaciones. Nosotros nos sentimos usados, realmente, porque, digamos, hace un tiempo cuando fue el sorteo, justo fue el sorteo en la época en que iba a haber elecciones, ¿sí? El año pasado también hicieron una, digamos, una pantomima de que entregaban las casas en la época justo antes de las elecciones. Pero mientras tanto a nosotros nos siguen dilatando, nos siguen dilatando y tenemos muchas necesidades. Hay muchos problemas dentro de todas las familias y el gobierno no se hace cargo. Pero bien que a nosotros en el momento de que teníamos que pagar el ahorro previo, tuvimos que pagar cuotas. ¿Cuánto pagaron? 10.000 pesos. No, el ahorro previo. No, bueno, ya sé, pero eran 8 cuotas de 10.000 pesos. 90.000 pesos. ¿Sabés qué nos hicieron? O sea, vos no ibas a participar del sorteo de ubicación si no tenías pagado todo el ahorro, ¿sí? Y hay, digamos, había una cláusula donde decía el ahorro era de 75.000 pesos y te hacían un descuento del 10%, pero vos lo tenías que pagar a todos juntos en 15 días. La respuesta es clara, que quieren su vivienda ya. Obvio. Es lo que necesitamos. Así como ellos nos obligaron con el pago, nosotros ahora queremos que ellos nos cumplan con las casas. La idea también es que ellos se comprometan ahora con una fecha real, digamos, antes del 5 de marzo, que entreguen todas las viviendas, y si no, trataremos de hacerlos firmar un acta donde ellos a nosotros nos den beneficios. Cuando dicen que Nación nos mandó el dinero, ¿creen que se están lavando las manos? ¿Esto es culpa de Nación o de la provincia? Y no sabemos, no sabemos quién tiene la culpa, porque se echan la culpa entre las dos. Así que no sabemos.